Música Esto, vos Iván, nos conocés desde el principio y año a año sentimos esta satisfacción que hoy estamos expresando en una nueva fiesta, en un nuevo año que transcurrimos, duros y contentos, felices, porque pudimos cumplir objetivos y proponernos más objetivos para el 2024. Algo que lo habíamos proyectado, no pensamos que se iba a dar tan rápido y la verdad que estamos muy contentos por poder mirar un objetivo con tan lejanía y cumplirlo a corto plazo. Hoy estamos un poco desparramándonos, estamos tratando de llegar a todo el país, estamos en el norte, estamos en el sur, estamos en el centro y la verdad que estamos muy contentos de este año que es medio atípico, un poco por toda la situación, pero para nosotros fue un año muy positivo, la verdad que muy positivo. El 2024, si esto se concreta, que ya estamos a un paso, creo que va a ser un buen año para el productor y para nosotros. Y Gallagro se preparó para eso, yo creo que el perfil que venimos de los años anteriores es muy bueno, venimos con un perfil muy bueno para lo que estabas nombrando vos, para la sembrar. Hemos sembrado en tiempos normales, con perfiles normales y lo que hay para adelante con el tiempo va a acompañar a la siembra y a la cosecha. Y bueno, eso nos pone muy contentos nosotros, ¿no? Hoy la verdad que ha cambiado mucho la expectativa del productor con respecto a la cosecha, más allá del contexto que pueda ser económico, político, que sin duda, digamos, que empuja y mucho, pero lo que más importa hoy es que hoy tenemos la verdad que una expectativa con respecto al tema de la cosecha muy linda para un nuevo año con mucha proyección. Quiero agradecer a todos nuestros clientes, a nuestros proveedores y a nuestros empleados que junto con nosotros hicimos que pudiéramos transitar un año más. Y creo que con estas fuerzas unidas no se va a cortar. Entonces estoy agradecido, vuelvo a repetirte, de nuestros clientes, de nuestros proveedores como vos, Iván, de la gente que nos apoya con estas ideas que tenemos como empresa y que la verdad que nos hacen muy felices a nosotros que se puedan concluir. Entonces la verdad que agradezco y brindo por un 2024 mejor que el 2023, como siempre decimos, y que bueno, no puedo parar de agradecer a las empresas.